¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa con Gachito? ¿Se fue o se va a quedar para tu cumbreos? No vamos a hablar de lo de recién, ¿no? ¿Qué querés tener una charla de amigos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque... ¿Qué querés saber? ¿Qué pasa con Yeti? Bueno, me parece que ya escuchaste, ya... ¿Vos querés estar con él? Esa pregunta llevaría a que yo te pregunte si vos querés estar con Luna y vos como sos un perno sincero me vas a contestar la verdad y es una verdad que yo no voy a querer escuchar y vos tampoco querés escuchar esta verdad así que mejor sigamos así como estamos. A mí no me jode saberlo. Y a mí me jode que no te joda. Pero bueno, ya... Ya sabemos, somos distintos. Estamos separados, sí. Sí, pero vivimos en el mismo lugar, Mar. Nos vemos todos los días. Hay que hablar. Hay que decirnos lo que nos pasa. Ok. ¿Vos querés saber? Sí. Quiero tener algo con Pedro. Quiero ver si puedo tener otra historia. Quiero ver si... Si me puedo enamorar de otro como me enamoré de vos. Quiero ver si puedo ser feliz otra vez. ¿Algo para decirme? Quisiera decirle que no se enamore de otro. Quisiera pedirle que no me olvide. Ojalá sea muy feliz. Ojalá sea muy feliz. Ay, quisiera decirle que solo puedo ser feliz con él. Gracias. Y vos también